Hace mucho tiempo, en la isla de Tsushima, un samurái rompió su propio código para cumplir su venganza. Pero para seguir la senda del fantasma, antes debes darle a like para desenfundar tu katana. Suscríbete para cortar por la mitad a todos tus adversarios. Y activa la campanita para mostrar respeto por los caídos. Porque solo un verdadero fantasma podrá descubrir estos 30 detalles alucinantes de Ghost of Tsushima. Los caballos que no son empleados para el combate, como por ejemplo el de Kenji, que es un granjero, llevan en sus cascos sandalias elaboradas a mano, hechas de paja, llamadas Umugatsu. Esta especie de zapato o sandalia se ponía a los caballos y al ganado en las granjas y poblados de Japón para que ganaran adherencia sobre terrenos resbaladizos o escarpados, y así evitaran caerse con las mercancías que transportaban. Aunque también tenían un uso militar, pues servían para silenciar el ruido de los cascos del caballo al trotar, y permitían realizar emboscadas y acercarse montado a caballo al enemigo sin que éste se diera cuenta. Cerca de un pilar de honor, en Kamigata, podemos encontrar un kit de katana muy peculiar, y que es una referencia a Sly Cooper, uno de los juegos de Sucker Punch, creadores de Ghost of Tsushima. De hecho, se llama Sly Tanuki, ya que Tanuki en japonés quiere decir perro mapache, algo estrechamente relacionado con el tamaño de sus pelotas en la mitología nipona, ya que se usaba la piel del escroto de los Tanuki para la fabricación de hojas de oro en la región de Kanazawa. Piel que se debía estirar hasta el infinito, y eso derivó en dibujar mapaches con unos huevos enormes. Hasta hay una película de estudio Ghibli en la que un grupo de mapaches lucha contra las fuerzas policiales con sus pelotas. ¡Pero por el amor de Dios! ¡Que esto lo ven los niños! Pero esta no es la única referencia a Sly Cooper, pues podemos encontrar un set de armadura completo en el que la bandana muestra el mítico bastón Cooper de la saga. Además, si nos equipamos la armadura al completo, desbloquearemos el logro cosplayer del clan Cooper, la legendaria familia de mapaches ladrones a la cual pertenece Sly Cooper. Al comienzo del juego, estamos condenados a perder el primer encuentro contra Kotun Kahn. Hagamos lo que hagamos, pero si eres el puto amo y consigues derrotarle, no sucederá nada. De hecho, seguirá vivo aunque le bajes por completo la barra de vida, y no parará hasta que te dejes matar. Y la verdad es bastante decepcionante, habría molado una escena alternativa que qué menos después de 10 minutos intentando no morir, aunque luego me partan la cara y esté justificado al menos. Pero bueno, no todos podemos ser From Software ni la mitad de atractivos que Hidetaka Miyazaki. Cuando encontramos un cuerpo sin vida, víctima de las atrocidades que los mongoles cometen por toda la isla, si nos acercamos lo suficiente al cadáver y deslizamos hacia abajo el dedo en el touchpad, Jin mostrará sus más profundos respetos por la persona fallecida y se inclinará, además de jurar venganza por todas las víctimas que el ejército mongol ha ido dejando por toda Tsushima. Jin puede extender la mano cuando vamos montados a caballo para acariciar la hierba a su paso, de igual modo que si caminamos despacio a través de una zona de hierba alta, lo hará de nuevo para ir sintiéndola mientras camina, algo que referencia al comienzo de la película de Gladiator, en la que vemos la mano del protagonista acariciar el trigo a su paso, algo que ya han imitado otros juegos como Assassin's Creed Origins. En un campamento, cuando el enemigo se da cuenta de que está siendo atacado, pero no es capaz de encontrarnos, los soldados comenzarán a caminar hacia atrás unos contra otros, espalda contra espalda y así evitar ser pillados por sorpresa. Cuando usamos habilidades del camino del fantasma o matamos con sigilo a enemigos por la espalda, afectará a la climatología del juego y aparecerán tormentas con cada vez mayor frecuencia, dado que esto va contra el código samurai y deshonra a Jin como espadachín, por lo que cuanto más violentos y despiadados seamos, más agresivos será el tiempo. Además, según cuenta una leyenda, Ra Jin, un dios del trueno en la mitología japonesa, fue el encargado de defender Japón de la invasión mongol, hundiendo muchos de sus barcos gracias a las tormentas que éste crea. Así que pensad que cada vez que hay una tormenta en el juego, es muy probable que en alguna parte una flota mongol se esté hundiendo en el fondo del mar. Muchos generales y soldados mongoles usan águilas, que nos detectarán y delatarán nuestra presencia. Pero una vez matamos a los dueños de estas molestas y majestuosas mascotas, éstas llorarán su muerte y luego saldrán volando para no regresar. O podemos reventarlas de un flechazo y dejarnos de tonterías. Podemos realizar decapitaciones y mutilaciones, y podremos ver cada partícula de sangre que brote de la carne de nuestros enemigos. Y dependiendo del ángulo de la hoja y la dirección en cada corte, la sangre salpicará en una dirección u otra y nos empapará por completo. De hecho, si al cortar a alguien la sangre cae al agua, ésta se diluirá de forma realista y seguirá la corriente si se trata de un riachuelo o río. Tras completar el juego, volveremos a la cabaña de Tradition Sand con Jean, donde sobre una mesa encontraremos decenas de origami o figuras de papel, que rinden homenaje a otros juegos míticos y más recientes, como la cabeza de Ratchet de Ratchet & Clank, la moto de Deacon de Days Gone, un coche rojo que referencia a Gran Turismo, un cuello y largo de Horizon Zero Dawn, Gaius, el tercer coloso de Shadow of the Colossus, la guitarra de Ellie, de The Last of Us Parte 2, el pincel de Concrete Genie, el logo de Kojima Productions, el logo de London Studio, creadores de Blood & Truth, un guiño a Dreams, un bate de béisbol en honor a MLB Show, y el hacha de Kratos en el último God of War. El menú del juego cambiará a partir de determinados puntos de la partida, llegando a colgar la máscara de Jin de la empuñadura de la espada que vemos clavada en el suelo. Jin limpiará de sangre la hoja de su katana de diversas formas, o bien sacudiéndola para dejar caer los restos de sangre al suelo, o limpiándola con la manga de su kimono o armadura, ya que la composición de las katanas hace que si no se limpian habitualmente, se oxiden y echen a perder muy fácilmente. Podemos encontrar una bandana oculta en lo alto de un tejado, llamada Second Son, en referencia a Infamous Second Son, otro juego de Sucker Punch, y que imita el color y tela del gorro que lleva el protagonista, Delsin Rowy, en esta entrega de la saga Infamous. Si rodamos por el suelo o el barro generado por las lluvias, la suciedad se adhiere a cada capa de vestimenta y armadura que portemos, incluso a la piel de Jin, de forma natural. Nada que no pueda solucionar un buen baño en cualquier lago del juego. En el juego se menciona que el padre de Jin es el viento que siempre sopla a su espalda, y que su madre son los pájaros del cielo. Es por ello que la manera de guiarnos en el juego con el viento es tan significativa, ya que representa al padre de Jin guiando los pasos de su hijo. De hecho, cuando ejecutamos a alguien de forma sigilosa por la espalda, comenzará a levantarse el viento en señal de desaprobación de su padre, y los pájaros dorados que nos guían a las localizaciones y secretos especiales, son curiosamente los favoritos de la madre de Jin. Podemos encontrar una bandana llamada Venda de Gyozen, y es una referencia al general Gyozen de Godzilla Unleashed, el mítico juego de 2007. Gyozen era la antagonista de esta entrega, y la venda que encontramos en Ghost of Tsushima hace referencia a la herida en el ojo izquierdo, que recibió este tras un enfrentamiento con Godzilla. También hay una máscara llamada Destello de Seiryu, y una pequeña descripción sobre esta que asegura ser para alguien con el corazón de un dragón. Sin duda, una referencia a Seiryu de Aura Kingdom, la benevolente reina de los dragones. Y el diseño y color de la máscara coinciden con el del personaje. El número de partículas que vemos en todo momento durante el juego es increíble, y dependiendo del entorno en el que nos encontremos, el viento arrastrará unas cosas u otras. Hojas de árboles amarillas, las hojas de los bosques de bambú, el polen y briznas de hierbas de los interminables campos, e incluso las ascuas y cenizas, que prevalecen en el aire y en el ambiente cuando hay un incendio cerca. Si no hacemos nada durante un buen rato, Jin se cansará y apoyará sus manos sobre la katana, o le temblará la mano y comenzará a masajearla efusivamente para remitir el dolor. Aunque la más curiosa de estas animaciones puede que nos suponga esperar más de 5 minutos, y consiste en que un pájaro se pose grácilmente en nuestra mano y luego echa a volar. Sin duda, otra referencia a la madre de Jin. Los arqueros mongoles advirten con un grito a sus aliados cuando se encuentran en su línea de tiro para que estos se agachen y el disparo nos alcance a nosotros en lugar de a ellos. Todo un detalle que deja de tener gracia o sentido cuando los arqueros están solos y no les quedan aliados porque los hemos matado. Pero, pero, ¿qué cojo? Hay altares ocultos repartidos por todo el juego, y si nos inclinamos ante ellos sucederán cosas bastante dispares y extrañas, relacionadas con sus estatuas. Como que nos invadan cientos de ranas que no dejan de saltar de un lado para otro, que emerjan cangrejos de la tierra y que nos sigan, o que aparezca una nube de insectos y nos rodee por completo. Pero, ¿por qué mostrar respeto e inclinarse es una mecánica dentro del propio juego? Lo cierto es que este saludo o reverencia se llama Ojigi, y está estrechamente relacionado con los samuráis. Pues durante el periodo Kamakura se comenzó a desarrollar una conciencia y formación sobre la disciplina de un samurái. De hecho, lo correcto para ellos era mantener la espalda completamente recta, en 45 grados de inclinación respecto al suelo, tal y como hace Jin cuando se postra o muestra un profundo respeto. La lluvia no solo goza de un altísimo grado de detalle, sino que las físicas de cada gota, y como éstas resbalan desde cada uno de los tejados del juego de forma tan realista y distinta, es realmente algo hipnótico, y que nos sumerge incluso más en el Japón del siglo XIII y en su arquitectura, pues estos tejados se denominan Hishashi, y se proyectan más allá de la fachada del edificio para resguardarnos de la lluvia, exactamente como en el juego. Los animales y comportamientos de la vida salvaje y animal en el juego están más que logrados. No solo son fieles a la realidad, sino que podemos interactuar con algunos de ellos, podemos descansar con nuestro caballo como almohada, o por no mencionar que podemos acariciar a los torros que vemos en el juego. Esto se debe a la especial connotación de los torros, o kitsune, en la mitología nipona, considerados criaturas tremendamente sabias y que poseen habilidades paranormales con las que engañan a los viajeros. La flauta que toca Jin es un instrumento real que data del siglo VII, que en realidad se llama Sakukachi, y es una flauta hecha enteramente de bambú de origen chino, y que se usaba principalmente como una forma de meditación zen budista, a través de la respiración y de la música conocida como shui zen, por lo que es una herramienta espiritual para monjes y samuráis, a través de la cual podían llegar a despejar por completo su mente, y alcanzar la iluminación antes de un combate, o simplemente como práctica. En el juego, las poses de los arqueros y hasta el modo de disparar su arco que tiene Jin, está directamente tomado del kyudo, un arte marcial que desarrollaron los samuráis del Japón feudal, única y exclusivamente para el uso del arco como arma, ya que los samuráis originalmente surgieron como guerreros de caballería, y no de infantería como se cree, ya que usaban tan solo el arco, y solo recurrían a la espada cuando eran derribados de sus monturas. De hecho, en Ghost of Tsushima podemos encontrar los dos tipos de yumi, o arcos asimétricos, conocidos como el daikyu, o arco largo de guerra de los samuráis, y los hankyu, o arcos más cortos. Algunos de los mangas que más han inspirado Ghost of Tsushima son obras míticas como Asa el Ejecutor, 47 Ronin, Shingen Takeda, Hanzo el Asesino, o El Lobo Solitario y su Cachorro de Kazuo Koike, aunque también destacan otras obras como Vagabond, La Espada del Inmortal, Shigurui, Rorouni Kenshin, o Dororo, y que han contribuido a perfilar el estilo y contexto histórico de Gozo Tsushima, así como sus personajes. Uno de los coleccionables del juego son los estandartes de guerra o Shashimono, pequeñas banderas que eran portadas por samuráis y guerreros, para así darles mayor visibilidad en el campo de batalla y distinguir a aliados de enemigos, ya que en el Shashimono estaba escrito el blasón heráldico del clan o al soberano al que servían. Otro de los coleccionables consiste en componer haikus, un poema breve de 17 sílabas escrito en versos de 5, 7 y 5 sílabas, que se basan en el asombro y la emoción, que producen en el poeta la contemplación ante la realidad, generalmente en un espacio de pura naturaleza. Es por ello que cuando componemos un haiku, Jin se sienta a meditar frente a un asombroso paisaje, pues son la fuente inagotable de inspiración para esta clase de pequeñas obras. Cada paso quedará grabado en la arena. Incluso el roce de la hoja de nuestra katana con ella dejará impreso el recorrido de cada corte y movimiento que realicemos, al igual que cada hierba que pisemos, por no mencionar el modo en que las telas reaccionarán a los golpes y al paso de los personajes. Cada armadura del juego es un fiel retrato de todas y cada una de las partes que posee cualquier armadura de samurái. Los remaches, las cotas, las vainas de las espadas, incluso los protectores de manos y dedos. Sin embargo, el elemento que más llama la atención son las máscaras de samurái o mengu que Jin usa, cuyo objetivo era el de dar al samurái la apariencia de un demonio o un fantasma horrible que aterrorizara y helara la sangre a sus enemigos en el campo de batalla. Pero, por encima de todo, Ghost of Tsushima es uno de los mejores homenajes que se han concebido nunca al cine asiático de samuráis, pues son cientos de películas sobre las que se erige el juego y cuya influencia es innegable. En Ghost of Tsushima apenas encontramos elementos fantásticos, sobrenaturales o yokais como en otros juegos, sino que es un título que vive por y para el honor, como sucede en la gran mayoría de películas del cine de samuráis o chanbara. Pero el principal homenaje de Ghost of Tsushima es para Akira Kurosawa, uno de los directores más completos de la historia. No en vano, el propio juego incluye un modo Kurosawa para conmemorar las películas que consagraron el género y lo elevaron a una categoría superior durante los años 50. Obras maestras como Rashomon, Los Siete Samuráis, Barbar Roja, Trono de Sangre, La Fortaleza Escondida, Yojimbo, Sanyuro, Kagemusha, Ran, están en cada maldito rincón del juego. Hasta el actor fetiche de Kurosawa, Toshiro Mifune, ha inspirado al personaje de Jin con los sobresalientes papeles como Ronin que hizo, y películas como Yojimbo. Sería imposible comprender el compromiso con el honor de Jin, con lo que es un samurái sin los siete samuráis de Akira Kurosawa, el tono e inspiración de películas como Barbar Roja, la figura del Ronin de Yojimbo y el camino del mercenario como metáfora del camino del fantasma en el juego. La desolación de los paisajes lluviosos en películas como Rashomon y la solemnidad de los duelos de samuráis. Y cómo se para el tiempo cuando ambos enemigos se contemplan antes de desenvainar sus espadas. Todos estos elementos están por doquier en Ghost of Tsushima, además de la influencia de otras grandes joyas del cine de samuráis. Y así hasta el infinito, porque si hay algo que hacer después de jugar Ghost of Tsushima, es ver al menos todas estas inolvidables películas a las que debemos que Ghost of Tsushima sea toda una realidad. Dale a like para limpiar tu katana de sangre, suscríbete para ponerte tu máscara de fantasma y activa la campanita para arrojar una bomba de humo y desaparecer. No sin antes dejar en los comentarios cuál quieres que sea el siguiente 30 detalles alucinantes. ¡Gracias! ¡Gracias!